No, Grace, Grace, espera, Grace, por favor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué gustaba la cosa y mi amor de verdad? Sí, pero tú no a él. Te equivocas. Yo sí lo amé. Ojalá él fuera el padre de mi hijo. Grace. Grace. Grace, Grace, no puedes decir eso, Grace, no te vayas. ¡No me toques! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No! No, 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 no. ¡No! ¡Gracias! Coraí de Anist. No. ¡Suscríbete al canal!